La base fundamental de todo es una sola cosa, la amistad. Hay parejas que se separaron hace 5 años, 10 años, 15 años, no tienen relación, pero sí tienen vinculación emocional todavía. Ya desvinculate de una vez. ¿Y cómo lo hago, Pastor? Perdonando. Lo único que deja el corazón sano toda la vida es el perdón. Por lo tanto, no hay una buena relación sin ser probada y no hay prueba que se pase sin la necesidad del perdón. Pueden tomar su lugar. Quiero tomar como base las últimas palabras que dijo Elvirito ahí. Es tiempo para conocerse. Pero yendo a Proverbios capítulo 18, verso 24, la base fundamental de llegar a tener una buena relación en la casa, con los hijos, con la pareja y con los demás, es muy sencilla. Es saber llevar relaciones interpersonales. Yo le voy a abrir mi corazón después de casi 40 años de servir al Señor. El mayor problema que yo encuentro en las personas, incluyendo los hoy nacidos de nuevo, es que les cuesta saber llevar una relación interpersonal con quien sea. Le cuesta tener amigos, amigas, llevarse bien con el socio, los socios. Entonces, queriendo yo tomar esto como punto, creo yo que el saber tener amigos es lo primero. Eso no quiere decir ser socialmente amiguero, ¿verdad? Porque hay personas que siempre están en la superficie, en las conversaciones, que hacen reír a todo el mundo. Y en cuanto usted quiere profundizar algo, luego vuelven a la superficie. Nadie puede entrar ahí, ¿verdad? Ni ellos en la vida de uno, porque no lo hacen. Proverbios 18, 24, leo. Algunas amistades se rompen, ¿qué? Fácilmente. Había amistad, pero se rompió, ¿qué? Fácilmente. Pero hay amigos más fieles que un hermano. Las amistades se rompen fácilmente, básicamente por algún tipo de problema. Dice la Biblia que el chismoso aparta a los mejores amigos. El que encubre la falta de otro busca amistad, pero el que la divulga busca enemistades. Entonces, normalmente nosotros lo que hacemos es desde niños aprender a tener amigos o amigas. Y dice aquí la Escritura que hay amigos que son más fieles que un hermano. Entonces, ubicándonos es esto. Uno empieza a tener conocidos en la vida. De los conocidos van quedando los amigos. De los amigos quedan aquellos que no rompieron fácilmente la amistad, porque una amistad es probada. ¿Verdad? Una amistad es probada todo el tiempo. Entonces, ahí vamos haciendo nosotros los amigos. De los que quedan son amigos algunos más fieles, aunque otros todavía, pero están dentro de la gama de los amigos fieles, de los amigos leales, de los buenos amigos. Lo que quiero decir yo a esto es que luego viene el amigo del sexo opuesto de quien te enamoras, o la amiga de quien te enamoras. Pero deberíamos tomar tiempo para ser amigos. Porque si no somos amigos, entonces cuesta mucho desarrollar esa pareja. Entonces, la pareja normalmente viene de los ¿qué? amigos y de ese amigo, fíjate, que no es de tu familia, terminas haciendo una nueva familia. Lo que quiero decir yo es que de pronto aparece algún amigo para ella, alguna amiga para él, que incluso exceden el mismo cariño que se tienen entre hermanos. Y por eso, entre otras cosas, te atrae. No sé si me explico. Te atrae y entonces ahí viene eso que a uno lo cautiva. Hoy quiero ser breve, ¿verdad? Porque el mensaje estuvo en ese video. Buenísimo, de verdad. Hay amores de cartas que son amores. ¿Consejos para la vida? Vamos a empezar diciendo que hay tres preguntas que uno debe contestarse básicas, elementales en esta vida. La primera es, ¿dónde vas a pasar la eternidad? ¿Cielo o infierno? Esa contéstatela rápido. Porque la vida no la tenemos comprada y todos vamos a morir. Y hay una vida más allá de esta que es eterna. No hay regreso. Una vez te vas, te fuiste. No hay cómo regresar para ver qué arreglo aquí. Entonces, uno sabiamente debe primero resolver ese problema. Después resolvamos todos los demás. El segundo o la segunda pregunta que debes hacerte es, ¿a qué te quieres dedicar el resto de tu vida? Porque te vas a dedicar a algo. Vas a ser profesional, vas a ser jugador de algún deporte, vas a ser artista, vas a ser un pintor, vas a ser un abogado. ¿Qué vas a hacer en la vida? Y por último es, ¿con quién voy a pasar el resto de la vida? Y entonces ahora viene, primero, consejos para enamorados. Primero no puedes escoger dónde nacer, no puedes escoger de quién nacer, pero sí puedes escoger con quién vivir. Escucha. Si puedes escoger, pregunta. No te preguntes, no te preguntes con quién quieres vivir. Porque a veces ese que tanto quieres vivir con él es un vago, no es bueno para nada, o viceversa. Yujú, pero qué silencio. Ahorita están todos, ¿cómo no me convertí hace 10 años de 15? Todavía es tiempo. Enamórate con el corazón, pero también con la razón, porque dos por dos siempre serán cuatro. Le escribís un mensajito a las 11 de la mañana y la niña no se ha despertado. Yujú. Sé feliz antes de enamorarte, porque si no lo eres, nadie te hará feliz. Miren, eso de que, de que él me va a hacer feliz, ella me hará feliz. Si no sos feliz, no lo serás nunca. ¿También está acá? Cuando las parejas rompen, lo único que te sostiene es el amor a ti mismo. Vas a aguantar tanto como a ti mismo y a ti misma te ames. No vas a aguantar tanto como te dejaron de amar. Sino tanto como tú te sigas amando. Con amargados ni a la esquina, mucho menos al cine y al altar. Observa a esa persona cómo se comporta en su familia, porque quien no respeta a padre, madre, no respeta a marido ni mujer. Enamórate de una persona que sea responsable con lo que en ese momento hace. Tienes que comprender que uno puede elegir de quién enamorarse y si te empezaron a palpitar los corazones y todo por el chavo y la chava. Cuidado, observa, observa un poco. Y normalmente los padres ahí es donde entran. De verdad, mira, de verdad. Yo no he visto padre o madre hasta hoy que conozca que diga, no, mi hija, hombre, ese está muy gordito. O mira, mi amor, no, hombre, sí, esa con sus longitas. Que no, nunca. Ellos te dicen, no, mira, hambre, tené cuidado, no lo veo que estudie, no es responsable. Y entonces tú, jovencita, te pones, a mi papá y a mi mamá, ninguno le gusta. Entonces lo que empieza muy bonito termina en una vida de pleitos eterno. Todavía están acá. Y si consigues a uno responsable, ¡hacele porras! Dice la Biblia en Provejo 19, 14, la casa y la riqueza son herencia de los padres. ¿Ya te diste cuenta? ¿Qué chambear? Más de Jehová, la mujer prudente. ¿Qué es una mujer prudente? La que no maneja más de 120, no, hombre, kilómetros, no. Prudente es la mujer que todo lo prevé. Si tú eres una mujer que todo lo prevé, Dios te va a echar el ojo y va a decir, yo te quiero por herencia mía de Dios para un hombre. Solo recuérdense que cuando un hombre está orando por encontrar mujer, hay una mujer que está orando por encontrar un hombre. ¿Amén? Muy bien. O para los casados tengo dos o tres consejos nada más porque no tengo mucho tiempo. Le voy a dar uno que es importantísimo, sea que ya te vas a casar, sé que estés casado, si no lo has hecho todavía lo podrías practicar. Yo le llamo el consejo de las tres familias. En Génesis 2.24 la Escritura dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Mira pues, el hombre dejará a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces mira, en casi todas las familias existen tres familias relacionadas, la de él, la de ella y la de ellos. A ver, todo el mundo diga, tres familias. La familia de él, la de ella y la de ellos. Y en toda familia hay conflictos. En toda familia hay conflictos. Aparte hay problemas. Bueno, si hay un problema de salud en la familia, ¿sí? Uno pues ve cómo colabora o si uno tiene eso, uno busca colaboración de los demás. Pero hay una cosa que es sabia. Los conflictos como tal deben manejarse por separado. Primera Corintios 13, 4 dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se embanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Cuando uno está de enamorado, de novio, obviamente uno trata de lucir, mostrar lo mejor y eso es natural. ¿Verdad? Natural. Y rara vez la realidad total del individuo está diametralmente opuesta a lo que le mostró en el noviazgo. No sé si me está explicando. Está muy por ahí, cerquita. Pero una de las cosas que he aprendido en las cuales he metido todas las patas es que uno cuando va a ver a su pareja, uno dice ¿qué le llevo? ¿Verdad? Voy a pasar a una pastelería, voy a dar un pastelito a la casa, voy a quedar bien con la suegra, animo porque mire, qué sé yo, ¿verdad? Uno está pendiente del regalito a darle, la joven la espera a uno con la receta de la mamá, del pastel que hizo que el papá se enamorara de ella también, ¿verdad? Porque creen que el amor entra por el estómago y ahí se lo presentan a uno y se pone la mejor ropa, se perfuma, está linda, está guapa, maquillada, todo, ¿verdad? Ahí está, está bien pues, está bien, está bien y uno no tiene mucho que exigir porque uno está viendo todo lo que a uno le dan y está feliz con lo que le dan y uno está dando y la otra persona casi no está exigiendo, no sé si me estoy explicando porque cuando estás enamorado no te exigen a qué hora llegas a la casa, estás ahí metido todo el día, ahí quieres estar y viceversa pero uno atraviesa una frontera muy delicada llega el momento en que cuando los deberes de ambos no se están cumpliendo bien uno en lugar de pensar qué puedo seguir dando uno empieza a exigir que a uno le den y uno pasa del dar al exigir y del amor al egoísmo y ahí la cosa se friega ¿verdad? porque quien todo el tiempo está exigiendo y la otra persona no está cumpliendo su deber pues es difícil que el romanticismo siga brotando ahí yo siempre he dicho que cuando los deberes se dejan de cumplir el romanticismo se va por la ventana por la primera que encuentre te vas por esos deberes cumplir los deberes es el fundamento del romanticismo aunque no lo crean 56 años de casada eso no es cualquier jugador de la liga incluso de liga eso ya es un jugador estrella no sé si me estoy explicando y quiera Dios Dios nos ayude la base fundamental de todo es una sola cosa la amistad la amistad que tienes que conservar todo el tiempo y los corazones tienen que estar sanos hay parejas que se separaron hace 5 años 10 años 15 años no tienen relación pero si tienen vinculación emocional todavía tienes 10 años de separado pero sigues vinculada sigues diciendo discutiendo alegando amargado enojada tu tema de conversación sigue siendo la misma persona ya desvinculate de una vez y como lo hago pastor perdonando lo único que deja el corazón sano toda la vida es el perdón por lo tanto no hay una buena relación sin ser probada y no hay prueba que se pase sin la necesidad del perdón todos necesitamos ser perdonados y todos necesitamos otorgar perdón así se conserva la amistad que conserva todas las relaciones puede ir un buen amén a eso amén te voy a decir algo tú sabes porque tú sigues con Jesús no porque no le hayas fallado todos le fallamos de una u otra forma seguimos con Jesús porque Él no nos ha fallado por eso es que seguimos con Él por la fidelidad que Él tiene para con nosotros pónete de pie por favor padre te damos muchas gracias por este día bendecimos tu santo nombre gracias por tu palabra a ver levanta la mano y di en voz alta conmigo señor gracias por ser un ejemplo de amigo yo quiero mostrar mi amigo tener amigos tener amigas y gracias Señor por tus consejos para la vida amén quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y no te pierdas mensajes como este que estás sirviendo no dejes pasar la oportunidad de estar conectado con nosotros y de recibir palabra de Dios acá en el canal de YouTube y de recibir